Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz O al pálido giro Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, nosotras más por ti Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Tu amor desesperado Que yo no te he brindado Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me 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 Me